Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana, el fútbol mexicano se vistió de luto, con el fallecimiento del expresidente del Guadalajara Jorge Vergara a los 64 años de edad. Siempre uno de los personajes más polémicos, vivió buenos y malos momentos con el Guadalajara, le dio dos campeonatos de liga a las Chivas y le regresó la identidad que para muchos había perdido, haciendo renacer la rivalidad con las Águilas de la América con sus polémicas declaraciones. Además de Chivas, Vergara tenía otras actividades, fue dueño de El Zapriza de Costa Rica, incursionó en el mundo del cine y en muchas otras actividades que lo mantuvieron siempre en el ojo del huracán. El mundo del fútbol reaccionó ante la muerte de este personaje. La edición 2019 del Juego de Estrellas se realizó en la ciudad de Querétaro, con victoria para el equipo de la zona oeste a la que pertenecen las Abejas de León, y donde tuvieron como representante a Bo Spencer. El jugador de Abejas participó durante ocho minutos y medio, anotando cinco puntos y logrando tres rebotes, figurando en la victoria de su equipo, destacando con una buena actuación, observado también por el presidente Alejandro Marcoquio. El jugador del partido fue Derek Ries de las Panteras de Aguascalientes, mientras que el vencedor en las clavadas fue Manuel Hernández de Aguacateros, y en el concurso de triples, Moisés Andresi de Capitanes fue quien se llevó los honores. La gran nota del fin de semana la dio la selección de béisbol de México, que logró la medalla de bronce en el torneo Premier 12 y la calificación a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. La buena noticia para León es que el jugador de Bravos fue determinante para conseguir el pase, Matt Clark, quien conectó imparable en el sexto inning, y después en el noveno puso el empate dramático con un cuadrangular. En la décima entrada, México logró la carrera de la diferencia con un imparable de Fren Navarro. La selección mexicana no pudo quedarse con el campeonato mundial sub-17, tras caer en la final contra Brasil, con marcador de 2x1 y una jugada polémica, otro penal que revivió aquella frase del no era penal, que se hizo muy famoso contra Holanda. Los mexicanos se adelantaron con un remate de cabeza de Brian González en la parte complementaria. Brasil empataría con un gol de Cayo gracias al penal, y Lázaro puso la diferencia al final. Los Toros del Celaya avanzaron a las semifinales en el Ascenso MX, tras vencer con marcador global de 1x0 al Tampico Madero. En el segundo partido, llevado a cabo en Tamaulipas, empataron sin goles. El rival de los Astados serán los Alebrijes de Oaxaca, quienes terminaron en la primera posición de la tabla general. El primer juego será el miércoles en el Miguel Alemán, en punto de las 18 horas, y pagarán la visita a los Astados el sábado. Pues sin duda un fin de semana muy extraño para el fútbol mexicano. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. ¡Gracias!